Tengo el alma enamorada Tengo el alma enamorada Muy enamorada Si me das toda tu vida Yo te la doy también Tengo el alma enamorada No me ha de pensar en corazón No me ha de pensar en corazón Tengo el alma enamorada Muy enamorada Muy enamorada Si me das toda tu vida Yo te la doy también ¿Y si tu corazón Tiene otro amor O tiene otro cariño ¿Y si no hay otro amor Porque mi corazón Morirá por ti Gracias por ver el video.